Dios la bendiga familia RCA, esto es Radio Cielos Abierto, de verdad que es un privilegio para nosotros de que usted esté en sintonía en este preciso momento. No delices, porque hoy Dios tiene una palabra revelada para su vida. Hoy conociendo el mundo espiritual y estaremos hablando de los tiempos finales. Y en esta ocasión está una ungida, una profeta del Señor, Dios mío, Scarlett Pillier, una muchacha que apreciamos mucho y le damos la cordial bienvenida. Bienvenida Scarlett. Muchísimas gracias Rey, para mí es un placer estar con ustedes en Radio Cielos Abiertos. Como dijo él, mi nombre es Scarlett Pillier, vamos a estar hablando de un tema muy interesante, creo que de mucha actualidad, muy necesario, así que estamos a sus órdenes. De verdad que para nosotros es una honra y un privilegio, de verdad, poderte tener aquí en plataforma y que esa audiencia ya está sedienta para escuchar la voz de Dios a través de tu labio. Amén. Para mí es una honra, de verdad que sí, aprecio mucho tu persona, tu familia, ese ministerio, así que vamos a darle cuál es el tema que tenemos para hoy. Hoy vamos a hablar de los tiempos finales. Bueno, profundo. Dios mío. Señales antes del fin es el tema de hoy, eso es lo que vamos a hablar, así que déjenos en los comentarios su opinión y no se vaya porque vamos a hablar de las señales antes del fin. Tremendo. Así que señales antes del fin, creo que es un tema de mucha actualidad en los cristianos, en el mundo secular, porque vemos muchas señales, tal y como lo dice el tema, vemos muchas señales. Vemos cómo los tiempos están cambiando, vemos cómo la maldad se ha incrementado, la violencia, los homicidios, los terremotos, tantas cosas, tantos escenarios que vemos que son la plataforma que nos indican que el tiempo de la venida de Cristo se acerca. Así que vamos a hablar, vamos a basarnos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a leer a la altura del versículo 3, porque todo lo que hablamos aquí es basado y fundamentado en la palabra. Amén. Así que será leído en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces, mientras pensaba en este tema, señales antes del fin y veía en la palabra, vemos que el primer, vamos a decir, paso o evidencia de que el fin se acerca es de que va a haber engaño. Van a haber muchas personas que antes servían a Cristo y que de repente tienen una doctrina, un pensamiento diferente. Muchos apostas van a surgir, personas con doctrinas erradas. Entonces, el engaño, pudiéramos decir, que es la primera señal que podemos ver y que se ha evidenciado en el mundo actual de que Cristo ya está a la puerta. Estamos viendo, Scarlett, estos tiempos, cómo el desenfreno en la juventud, cómo está surgiendo tanta violencia y aún así la gente no se percibe de que Cristo está a la puerta. Es así. Realmente, todo en el mundo nos indica que es como una alarma que nos hace ver que en realidad ya Cristo viene. Entonces, nosotros debemos estar apercibidos, estar alerta. Y bueno, todos estos capítulos 24 y 25 de Mateo nos hablan de la venida de Cristo. Excelente. Nos hablan de las vírgenes prudentes y de aquellas que fueron insensatas. Unas estaban alerta y otras no. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Estar alerta, estar apercibidos y no ignorar esas señales que estamos viendo y que incluso nos la narra la Biblia. Muchas personas creen. Hemos visto tantas personas que le hablan del Evangelio. Dicen, cuando le predicamos, Cristo viene, Cristo viene. Y dicen, yo tengo tanto tiempo escuchando la misma palabra y no hemos visto ninguna de sus manifestaciones. Así es. Incluso lo dice la Biblia. Hay una parte, creo que en primera de Pedro, no recuerdo, donde dice que así hay muchos que se burlan y dicen, pero desde los tiempos de nuestros padres estamos escuchando que Cristo viene. Incluso muchos se burlan y dicen, eso no es cierto. Pero la verdad es que en ese mismo pasaje, Dios dice que Él, su promesa no la tiene por tardanza, sino que Él es misericordioso. Entonces, la razón por la que Cristo aún no ha venido no es porque Él haya mentido en esa promesa, sino que Él desea que todos vengamos al arrepentimiento. Él desea que el mundo se entregue a Él antes de que Él venga. Y esto es lo que estamos viendo. Las señales se están cumpliendo, porque vemos lo que pasó reciente ahora mismo en Ucrania. Sí. Cómo los edificios se derrumbaban, cómo los terremotos se sacudían en aquella nación. Realmente. Y la gente no se percibe y cada quien acude hacia la perdición. ¿Por qué la perdición? Porque, como los tiempos de Noé, bebiendo, casándose, dándose en casamiento y olvidándose del Creador. Realmente. Como dice el Señor en su palabra, que debemos acordarnos de Él en los días de nuestra juventud. Debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, el mundo lamentablemente va a ir de cada vez en peor. Y este mismo capítulo lo dice, que el amor de muchos se va a enfriar, que las cosas van a ir empeorando. Entonces, nosotros tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y estar pendientes de la realidad en la que vivimos. La Biblia también dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Debemos estar alerta. Debemos bailar y ser sobrios. Y sobre todo, hablarles a aquellos que no conocen la verdad que nosotros conocemos. Hablemos de la guerra, porque bíblicamente estamos viendo que es algo profético lo que estamos viviendo en este tiempo. Hablemos de las guerras. Lo dice en el versículo número, vamos a ver, número 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto aconteça. Es necesario. Exactamente. Incluso es la segunda señal que tengo aquí anotada, que es una señal antes del fin, una segunda evidencia. Van a haber rumores de guerra y también guerras. Y luego vemos violencia, tantos altercados entre países, entre naciones, tantas personas que están en desacuerdo, gobiernos. Entonces todo eso es evidencia de que Cristo ya viene. Esas guerras, esos rumores de guerra que aún no está como confirmado, pero sabemos que algo se mueve, que no está bien. Eso es una señal antes del fin. O sea, y nosotros como iglesia, ¿cuál es nuestro rol? Nosotros como iglesia. Nuestro rol debe ser interceder, porque la iglesia, yo digo que es como, la iglesia debe ser intercesora, es como el intermediario entre el mundo y Dios. Debe ser un, vamos a decir, un ente de salvación para todos, que deba tener la puerta abierta, ser intercesora y sobre todo mantenerse siempre predicando el evangelio en esos momentos de guerra. O sea, que nosotros como iglesia no nos podemos desenfocar. Exactamente. Sino que tenemos que tener nuestro enfoque de que Cristo en cualquier momento puede sorprender a la iglesia, como dice la palabra, que Él viene como ladrón. En la noche. Como ladrón en la noche. Y la misma Biblia dice que nuestra guerra no es carnal y que nosotros no peleamos con armas carnales, con armas físicas. Nuestras armas son espirituales y nosotros luchamos guerras espirituales. Por lo tanto, debemos vestirnos de la armadura espiritual y estar listos contra esas guerras que se levantan espirituales y sobre todo esas físicas también que vendrán. Es que, Ale, ¿qué pasa con tanto descuido de muchos hombres y mujeres de Dios dentro de la iglesia? Porque muchas veces nos enfocamos en el descarriado. Sí. Nos enfocamos en aquello que quizá están bebiendo en las calles. Por ahí hay mucha gente dentro de la iglesia que están perdidos. Realmente. Descarriado dentro de la iglesia. Así es. Eso yo diría que es lo más penoso. Porque nosotros, viendo lo que se acerca y cómo estamos viviendo, nuestra posición debería ser estar velando y estar alerta. Como lo dijo Jesús antes de irse. Pero vemos que, como lo dice la parábola de las diez vírgenes, habemos muchos que estamos descuidados. Que tenemos nuestra lámpara que no está encendida, no tiene aceite, no estamos listos. Nuestras vestiduras no están arregladas. Incluso el vocabulario de que Cristo viene de la venida de Cristo, de que hay que estar preparados, ya casi no se menciona. Ya no se habla de eso. De estar listos, de estar preparados, de que si Cristo viene esta noche, tú estás listo. Ya eso ni siquiera entre la iglesia se escucha. Es muy raro. Entonces, eso ha desencadenado que haya un descuido, haya simplemente un desinterés. Y vemos la venida de Cristo como algo muy lejano. Y estamos muy enfocados en nuestras cosas seculares, materiales, nuestros planes. Que no es malo, pero debe haber una prioridad, debe haber un equilibrio. Y como cristianos sabemos que nosotros somos forasteros aquí. Nosotros no vamos a morar aquí para siempre. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Pero vivimos como si siempre vamos a morar aquí. Eso es lo que pasa. Hay muchas personas que se han enfocado y han hecho simplemente su lugar, este lugar, o sea, la tierra. Y sabemos que nosotros, como decía, somos peregrinos acá. Y mucha gente se ha enfocado simplemente en lo material, olvidándose de la prioridad, que es nuestra vida espiritual. De que nosotros somos pasajeros. En cualquier momento, nosotros podemos partir de la tierra. Mucha gente dice, tengo tantos años que luchamos de que Cristo viene y no viene. Pero estamos viendo mucha gente morirse sin Cristo. Lamentablemente. O sea, que el mismo Cristo le está dando oportunidad a la humanidad para que se acerque a Él. Exactamente. Y la gente le está dando la espalda a Dios. Así es. Dice un versículo que donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Entonces, yo creo que eso nos invita a nosotros a reflexionar. ¿Dónde está nuestro tesoro actualmente? ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? Si a la Biblia, si al Señor, a la iglesia, a predicar o a las cosas materiales. Que vuelvo y digo, no es malo que uno tenga planes, sueños, metas. Eso está excelente. Pero nuestro corazón no debe desenfocarse de Dios y de su reino. Dice también el Señor en su palabra, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas vendrán por añadidura. Cuando Jesús le estaba hablando a sus discípulos acerca de que no habrá piedra sobre piedra, que no sea derribada. Estaba hablando simplemente de los acontecimientos los cuales iban a surgir para estos tiempos. O sea, para percibir a la gente de que se acercara más a la salvación. Así es. Y escuchamos, escuchamos esta historia del Titani. Cuando el creador del Titani dijo que ni Dios podía derribar este barco, ni Dios podía destruirlo. Es cierto. Estaba leyendo hace un tiempo de eso, de que él dijo que ese barco era tan seguro. Tan bien elaborado, tan bien construido, que ni Dios podría hundirlo. Porque realmente se dedicó mucho tiempo y mucho dinero a su construcción y a armar ese viaje. Y vemos lo que sucedió. Entonces, eso yo creo que nos deja, nos enseña de que la humanidad no es nada sin Dios. De que nosotros somos dependientes de Dios. Y que realmente no hemos sido consumidos por misericordia de Dios. Yo diría que la misma República Dominicana tiene mucho que agradecer a Dios. Por mucho. Porque nosotros somos una isla que cualquier movimiento de la placa tecnónica en el mar hace un tsunami. Nosotros ya, ahí terminamos. Pero el Señor ha sido muy misericordioso con nosotros. A pesar de que hemos tenido algunos desastres naturales, nunca han sido tan terribles como lo hemos visto en comparación en otros países. Wow, mira, mira como el desenfreno en la juventud. Según análisis, dice que en un tiempo ya no muy lejano, muchos jóvenes van a sufrir de cáncer, problemas en sus pulmones. Porque hay una famosa juca. El vape, el vape. El vape, el vape. No entiendo cómo. Bueno. Que ellos están consumiendo eso y esto le está haciendo daño. Y ellos no lo saben. A la poco o a la larga, ellos van a sufrir la consecuencia de sus malos actos, los cuales ellos están tomando. Eso es así. Realmente las enfermedades es otra de las señales que nosotros vamos a ver antes de la venida de Cristo. Si hacemos una comparación entre años anteriores y ahora, vemos que la cantidad de personas que mueren por enfermedades como el cáncer, todos esos que son realmente terribles, es mayor. La persona santa era muy raro que sufrieran de esas enfermedades. Si, por ejemplo, vemos que las personas morían de 90, 80 años, 70, y ahora la mayoría de los jóvenes son los que mueren. Es una tasa mayor de mortalidad en la juventud. También eso también va muy, como tú dices, va muy encadenado a su estilo de vida. Sí, claro. No es lo mismo una persona en el tiempo de antes que no solía fumar o comer esos alimentos que no eran saludables. Ahora, alguien que se cuida. Entonces, también esa puede ser una evidencia o una señal antes del fin. Las enfermedades, vemos como cada día surge una nueva epidemia, cada día hay un nuevo virus, cada día hay algo nuevo. Entonces, eso es una evidencia de que Cristo viene, de que el tiempo final se acerca. Todas esas enfermedades, virus, todo eso que viene son señales de que Cristo está a la puerta. La gente cree que la venida de Cristo está ya lejísima y las señales no están indicando de que Él estaba así. Se ha profetizado, se ha profetizado de tsunami, de maremoto, que vienen para acá, para la República Dominicana. Mucha gente está incrédula, mucha gente no cree. Entiende, yo sé que Dios tiene su forma y su manera como llamar la atención al hombre. Eso es así. Y Dios no va a hacer nada sin que lo revele a sus hijos, lo dice también en su palabra. Entonces, yo creo que nuestra posición es estar alerta a lo que Dios nos quiere decir y sobre todo tener un espíritu humillado y dispuesto. Porque dice el Señor en su palabra que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Y si su pueblo se humilla y le busca, Él sana su tierra. Él está dispuesto. El Señor tiene los brazos abiertos para recibir a todo aquel que se humilla, se arrepiente y está dispuesto a buscarle. La tercera señal. Vamos a ver. Tenemos engaño, violencia, enfermedades, falta de amor, enfriamiento. Dice aquí en el pasaje que leímos, por la maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ejemplo de eso lo vemos en los homicidios, las violaciones, los feminicidios, los divorcios, padres contra sus hijos, hijos contra sus padres. Personas que se casan y de repente se separan, que uno amenaza al otro. Tantas cosas, escenarios terribles que uno escucha las noticias y uno se asusta. Uno dice, Dios mío, que solamente escucha sangre, homicidios, abortos. Toda esa falta de amor, esa falta de sensibilidad del otro, del bienestar del otro, esa es una indicación clara de que Cristo ya viene. Lamentablemente es triste ver que incluso dentro de la congregación ese amor se ha perdido. Se ha perdido. Es decir, ya no digo todos, pero muchos casos de hermanos que ven que su hermano está pasando por situaciones o que no está bien. A veces nosotros pasamos de largo y no prestamos atención a esas necesidades. Y es triste ver que el amor, que es una de las cualidades que caracteriza a un hijo de Dios, ya está decayendo incluso dentro de la iglesia. Entonces esa es una de las evidencias de que Cristo ya viene, que el amor se enfría, de que eso provoca violencia, homicidios y muchísimas cosas más que lamentablemente afectan a nuestra población. Mira, algo que tocaste y hablaste acerca de los feminicidios, aquí en República Dominicana, creo que uno de los países con la tasa más alta de feminicidios. Realmente. Entiendes, como el esposo mata a la esposa o viceversa. Entiendes, ¿por qué? Porque cada día más se apaga el amor, cada día más se apaga lo que es el acercamiento a Dios. Por eso dice la Biblia, acercados a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso es así. Realmente es lamentable ver tantos casos de mujeres que están siendo matadas, asesinadas a manos de sus esposos o cualquier otra persona. Entonces, frente a esa situación, yo diría que la iglesia debe ser intercesora, tal y como hablábamos anteriormente, y también educar a las mujeres de cuál es el trato que realmente se merecen. Por ejemplo, si hay una situación de violencia en su familia, en su matrimonio, siempre deben hablar con alguien de confianza. Hay muchas que se sienten cohibidas, que tienen miedo y también muchas otras son manipuladas. Por ejemplo, cuando la persona, el atacante le pide perdón constantemente después de que realiza ese ataque. Entonces ellas dicen, bueno, como que bajan la guardia, él va a cambiar o todo va a cambiar y déjame mantenerme aquí tranquila. Otras lo hacen por miedo, otras porque no tienen otra salida, sienten que están solas y que ese es su único lugar donde pueden quedarse. Pero si hay alguien que está pasando por esa situación, siempre debe acercarse a alguien de confianza, un pastor, un consejero, un terapeuta, una amiga, una madre, una tía, alguien con quien puedan hablar. Porque realmente hay varios episodios que llevan a un feminicidio. Entonces siempre hay una señal, siempre hay algo que te deja ver que hay violencia, que hay manipulación, que hay toxicidad en esa relación. Entonces siempre debe haber un alto antes de que lleve a ese punto. Debe haber educación también a las jovencitas, a las adolescentes, a las mujeres jóvenes que se casan. Se le debe ilustrar y educar de qué es lo que realmente se debe ver en un matrimonio, cómo se lleva un matrimonio sano. Y que inmediatamente ven esos signos, deben tomar una decisión para que no llegue a ese punto. Cada día más crece la maldad de la humanidad. Así es. Todos los días, cada día más crece la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Lo primero que crece es la maldad. Y la maldad hace que el amor se enfríe. Y esto es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Así es. La iglesia del Señor no puede perder lo que es el primer amor. Yo digo algo, que cuando se pierde el primer amor, ya no hay segundo amor. Lo que hay es odio, lo que hay es rencor, lo que hay raíz de amargura, pero no hay segundo amor. Ahí le habla de un primer amor. Eso es así. ¿Entiendes? Tú hablabas de la maldad y Romano 12, 21 nos dice, No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, nuestra posición es nosotros vencer todos los episodios negativos y todas las circunstancias negativas que vemos con el bien. ¿Cuál es el bien? Las obras buenas, el primer amor, como tú decías. Amar a nuestros hermanos, a aquellos que no hacen el mal, a nuestros familiares. Predicar a Cristo, mantener un buen ejemplo. Ese es el bien. Entonces, en medio de toda esta circunstancia que no queremos ser como esa gente que solamente mantiene una posición negativa, yo creo que hay esperanza, pero la iglesia tiene que ponerse las pilas. ¿Cuálta señal? Bueno, yo creo que ya hemos hablado de todas. Falsedad, apostasía. Bueno, esa es la apostasía que hablamos al principio. ¿Cuántas personas se están levantando que se están saliendo de la doctrina verdadera? Que están predicando a un Cristo que ellos han modelado a su conveniencia. Es decir, ya no están hablando del Dios que mandó a su hijo a morir, que es santo, que es puro, que viene por su iglesia, sino que han modelado a un Cristo como ellos quieren. Y eso está dentro de la falsedad. Entonces, nosotros debemos ser bien, 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 tener los ojos bien abiertos y ser muy apercibidos de lo que se está moviendo y de lo que escuchamos. Debemos saber en qué estamos fundamentados, en qué hemos creído, para nosotros no caer en esos caminos. El que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Porque los tiempos en realidad están muy malos. Es lamentable como grandes ministros están negando la fe en este tiempo. Grandes ministros, grandes ungidos. Y tú te preguntas qué pasó, pero él era pastor, era el evangelista, era un líder, un diácono, un miembro activo en la iglesia. Perdió la fe. Así es. Hay muchas zorras pequeñas que pueden llevarnos a nosotros a dejar el camino por el que una vez anduvimos. Por eso la Biblia dice que miremos las sendas antiguas y veamos por dónde hemos recorrido. Que volvamos a las sendas antiguas. Y con eso nos referimos a que volvamos a la palabra, a que volvamos a Dios, a que volvamos a nuestras bases, a nuestros fundamentos. Y que sobre todo, seamos un filtro. O sea, utilicemos un filtro. Todo lo que escuchemos, todo lo que veamos, estemos bien apercibidos. Entonces, ya que hemos hablado de las señales, creo que debemos hablar de cuál debe ser nuestra posición como iglesia, como cristianos, frente a todas estas señales. Porque no solo presentamos el problema, presentamos también las soluciones. Entonces, yo diría que nuestra primera posición debería estar listos y preparados para la venida de Cristo. Nosotros escudriñar y reflexionar en nuestro estado espiritual y realmente ser sinceros con nosotros mismos y con Dios de cómo estamos viviendo nuestra vida. De si estamos reflejando su amor y si estamos realmente esperando su venida. Porque cuando te llega una visita, tú te preparas. Claro. Tú preparas tu casa, si tienes que hacer un juguito, todo a la expectativa de que esa persona va a venir. Entonces, muchas veces nosotros perdemos eso con Jesús, con Cristo. No estamos a la expectativa de que Él viene. O simplemente vemos eso como algo muy lejano y estamos muy acomodados. Entonces, debemos estar preparados y listos para su venida. Y lo dice aquí, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, está hablando de una salvación y la salvación es gratuita. Así es. El asunto es perseverar. Exactamente. Mantenerse. No solamente un día, sino cada día. El que quiera ir en pos de mí debe tomar su cruz cada día y seguirme. O sea, no es algo de un día, de una semana, sino cada día. Todos los días. Todos los días. Y como dice el Señor en su palabra, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona. Al final. Si perseveras. Si eres fiel hasta la muerte. Mucha gente tiene la incógnita y quisieran saber cuándo Cristo viene. Es un tema muy, muy cuestionado. Muy debatido. Cuando Dios viene. Incluso muchos tienen sueños. Revelación. Otros dicen que Dios le dijo en oración. Pero la Biblia nos dice que ni los ángeles saben cuándo será la venida de Cristo. Entendemos. Podemos nosotros por las señales decir, bueno, está cerca. Está cerca. Viene. Podemos guiarnos de lo que vemos y de la palabra, de lo que nos dice la Biblia. Pero realmente una fecha en específico no se tiene. Aún estamos viendo como los frutos o los árboles ya no están dando sus frutos. Y la Biblia habla de eso. Ah, la tierra se ha negado. Se ha negado. Se guía. Sí. Eso es cierto. Y la gente no se apercibe. Dice, pero venga, que la gente viendo no ven. Por eso que un ciego no puede guiar a otro ciego. Dice la Biblia. No se caen en el hoyo. Los dos caen en un hoyo, un vacío. ¿Entiendes? Sí. O sea, dando a entender que nosotros como iglesia podemos tener la óptica de Dios, la visión. Y podemos decir, aún, mira, si los frutos, si la tierra está negando sus frutos, eso quiere dejar dicho que Cristo viene y tenemos que estar listos. No preparándonos, porque hay gente que se está preparando. Sí. Y nosotros como iglesia tenemos que estar preparados. Y ahorita tocaste el tema de las 10 vírgenes. Sí. De las 5 prudentes, de las 5 insensatas. Habían 5 que dijeron, como mucha gente, dicen, él no viene ahora. Dame un par teteo, a beber, a gozar, a bailar, a hacer cuantas cosas. Eso es así. Siendo cristiana. No, dame pedirle un permiso a Dios. ¿Entiendes? Dame de carriar un momentico. De repente, nos sorprende. Esa es la razón, digo yo, la Biblia no lo dice, de por qué Cristo, Dios, no dejó una fecha en específico. Tú te imaginas que él dijera, no, yo vengo en el 2027. Todo el mundo, en el 2027, todo el mundo haciendo lo que quisiera, como decíamos, bebiendo, dándose en casamiento, haciendo lo que desean. Y en el 2027, bueno, este es el año en que Cristo va a venir, déjame yo ir a la iglesia, congregarme, arrepentirme de mis pecados. Pero no es algo sincero. Entonces, Dios busca sinceridad, devoción, intención, decisión. Y si lo hacemos por miedo, por temor, porque el infierno, que está bien que estemos conscientes. Pero si nuestra razón principal es el miedo, no vamos a tener una decisión de corazón. No vamos a entregarle nuestro corazón de forma sincera. Yo recuerdo en el año, creo que 2000 o 2021, hubo unas señales en el cielo. En el 2012 creo que también, como 12, 12, 12, algo así. La gente corrió para la iglesia. La gente tuvo miedo, tuvo pánico. Dijo, ya Cristo viene. Unas señales, entiende, uf, que la gente se sorprendió, la gente quedó atónita. Efectivamente. Y vemos cuando se presentan catástrofes, como la gente va delante de Dios y de repente corre hacia Dios. No sé si viste un video de una persona que cuando sucedió el terremoto aquí, empezó a recitar el Padre Nuestro rápido. Y muchas personas empiezan como a buscar una iglesia o a llamar a Cristo en medio de la dificultad. Entonces, no esperemos que lleguen esos momentos, esas situaciones, para nosotros buscar a Cristo. Busquémosle ahora que hay tiempo, que hay oportunidad. Hay un versículo que dice buscarle en tanto que está cercano, en tanto que puede ser hallado. Pero acerquémonos a él ahora que tenemos la oportunidad. Así, así mismo habla Isaías, entiende, que tenemos que acercarnos a Dios. Exacto. O sea, que llegará un tiempo que Dios va a cerrar su puerta. Exactamente. Y mucha gente no lo sabe. Eso es así. O sea, los tiempos que vivió Noé van a ser tiempos proféticos, o son tiempos proféticos para esta generación. Llegará un tiempo que la gente va a querer buscarle a Dios, pero ya va a ser demasiado tarde. Es así. Y mira, ahora que tú mencionas Noé, en ese pasaje hay algo muy curioso, y es que cuando sucedió el diluvio, no fue Noé que cerró la puerta, sino que fue Dios. Fue Dios. Entonces, eso hizo que las personas que estaban afuera no pudieran entrar. ¿Cuánto tiempo duró Noé? La construcción del arca duró varios años. Varios años, claro. Y durante todo ese tiempo, él estuvo predicando a las personas, y me imagino todos diciéndoles, no, está loco, ¿cómo que va a haber un diluvio si aquí ni llueve con forma frecuente? Pero cuando sucedió lo que sucedió, que la gente vio, entonces ya era muy tarde. Sí, porque la gente tiene que ver para creer. Lamentablemente. Y la gente está viendo qué es lo que está pasando en el mundo, cómo la economía está colapsando, cómo está creciendo bíblicamente, ¿entiendes? Esto lo estamos viendo. Cómo crece el hambre, cómo crece todas las catástrofes, esto bíblicamente lo estamos viendo. Sí. Entiendes, cómo hay tanta muerte, tanto caos. Muchas veces nos enfocamos simplemente en el África. No, que la gente del África se está muriendo de hambre. Aquí en República Dominicana, mucha gente se está muriendo de hambre. Así es. ¿Me entiendes? Aquí en República Dominicana, hay gente que no come la tres comida. La tres comida. La gente, si aparece una, es mucho. Es mucho. Y cuidado. Y cuidado, ¿entiendes? Muchas personas que se acuestan sin comer. Lamentablemente. Sin cenar, sin darle que comer a sus hijos, ¿entiendes? Por la misma crisis. Hay muchas cosas que la gente lo puede ver, pero hay una frase que dice que no hay peor ciego que el que ya no quiere ver. Hay muchos que prefieren hacer caso omiso de las cosas que están viendo y simplemente no seguir a Cristo por seguir en su mismo estilo de vida. Entonces, ese tipo de personas deben tomar la decisión de ver y ser conscientes de lo que están viendo a su alrededor y decidir seguir a Cristo. Hay muchos que simplemente dicen, bueno, yo veo lo que está pasando, pero yo prefiero seguir en mi camino y hacer caso omiso de todo lo que se está moviendo. Y cuando llegue el hay, sí, porque hay un hay, hay un hay, cuando llegue ese momento ya será muy tarde, lamentablemente. Entonces hay que buscarlo ahora que hay tiempo. Por eso es que una de las cosas que la iglesia tiene que hacer es predicar el evangelio. Las evangelizaciones están menguando mucho. Eso es un punto que te iba a tocar ahora mismo. En los cultos de amigos, el llamar al amigo, hay iglesias que lo están haciendo porque saben, por ejemplo, allá tuvimos, bueno, justamente dos cultos de amigos donde todo era específicamente para los amigos, evangelizaciones, pero se ve muy poco. Muy poco. Lamentablemente, las campañas al aire libre ya casi no se ven. Los tratados, el Cristo te ama, al predicar en las guaguitas ya ha menguado mucho. Entonces, nosotros debemos predicar a Cristo en todo momento. ¿A raíz de qué ha venido menguando esas intersecciones que antes se veía en la calle, esa búsqueda, esa campaña? ¿A raíz de qué ha menguado? Yo diría que hay dos factores. Primero, el descuido y segundo, el desinterés. Como que ya lo veo muy lejano, como lo habíamos ahorita. Como ya se tiene tanto tiempo predicando de que Cristo viene y de que Cristo viene, y a raíz del descuido, del primer amor, eso ha llevado a que ya ese mensaje no se predique tanto. Y también, otro factor es el que mencionábamos al principio, que hablábamos de la apostasía. Si te fijas, un apóstata o un falso profeta no te va a predicar de que Cristo viene, de que Él quiere una iglesia santa. Él te va a hablar lo que tus oídos quieren escuchar. Entonces, eso también ha llevado a que ese mensaje ya no sea tan famoso. Porque hay otros que están por encima. Que lo que Dios quiere es que tú estés bien, que tú estés prosperado, en victoria, de que tú tengas una vida como tú la quieres, como hijo del rey. Lo cual tiene parte de verdad, porque Dios no quiere el mal de sus hijos. Pero realmente lo que Dios más quiere es la salvación de tu alma. Sí, porque estamos en un tiempo de confusión. Sí. Y la gente no se percibe. Exacto. Estamos en un tiempo de confusión. Y la gente le está pintado de que todo está bien. Sí. ¿Entiendes? Todo está marchando bien porque me aceptan como yo quiero. Ajá. ¿Entiendes? Aquí no se habla de pecado. Aquí no se habla de infierno. Hay iglesias de esos supuestos apóstoles que no se puede mencionar la palabra infierno. Pecado. No se puede mencionar la palabra pecado. Pecado. ¿Entiendes? Santidad. Simplemente vamos a hablar del reino. Sí. Ahí nada más es de reino. Sí. Y debemos nosotros como creyentes estar conscientes de esa realidad. De que hay un infierno. De que hay un cielo. De que va a haber un momento de la gran tribulación. De que va a haber un momento en que Cristo va a arrebatar a su iglesia. Y que nosotros debemos estar listos. Y dice el Señor en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo verá. Entonces, esa base, ese fundamento es al que debemos volver. Aquel que se ha alejado. Y el que está ahí, permanecer. Porque como dijimos ahorita, el que persevere será salvo. Entonces debemos reflexionar muy bien cómo está nuestra vida espiritual. Tanto los que son creyentes como los que no son. Nosotros que estamos en el camino, debemos mirar el camino por el que estamos andando. Porque Cristo está a la puerta. Debemos predicar. Estar muy conscientes de que debemos mantenernos limpios y manchas y sin arroga para cuando Él venga por su pueblo. Hay remanentes. Siempre Dios tiene un remanente. Siempre Dios tiene un pequeño remanente. Siempre, como decimos, vamos a decirlo en este término. Siempre Dios tiene un loco, una loca. ¿Entiendes? Que está dispuesto a tirarse a la calle. Claro, no todo está perdido. ¿Me entiendes? No todo está perdido. Una salida. Impartir el mensaje. Llevar la salvación. Porque, como decías, ha menguado mucho lo que es la campaña. Porque antes veían en cada esquina una campaña. En cada esquina una evangelización. Siempre tú veías a alguien con un megáfono. Lo veías montado quizá en un techo, soltando una palabra, pero esto ha menguado. ¿Entiendes? O sea, nosotros como iglesia, que pertenecemos al cuerpo de Cristo, no podemos detenerlo. No. Tenemos que seguir, seguir haciendo la voluntad de aquel que nos llamó. Muchas veces el enfoque de nosotros, muchas veces los afanes, que tenemos que trabajar, nosotros que tenemos hijos, que la casa. Que la esposa. Que la esposa. Que el esposo. Que los estudios. Que los estudios, la preparación. Pero la Biblia dice, no podemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, que las dos van de la mano. No podemos dejar de hacer el trabajo porque cada día más las almas se están perdiendo. Eso es así. Hay una frase que mientras tú hablabas me llegó, que la había escuchado, que dice, vive cada día como si Cristo fuera a venir hoy y trabaja para Él como si no fuera a venir nunca. Es decir, que nuestra vida debe estar tan recta y tan entregada a Él como si Él fuera a venir hoy mismo. Pero deberíamos trabajar para Él y trabajar también para también lo que debemos, porque el Señor dice en su palabra que no trabaje, no coma. También debemos trabajar como si Él no fuera a venir nunca. Es decir, estar tan enfocados en ganar almas para Él como si Él no fuera a llegar, como si tuviéramos mucho tiempo trabajar con todo. Entonces, debemos en verdad trabajar para nuestros sueños, tener metas. Eso está bien. Tener planes, pero nunca descuidar lo primero que es Dios, que es el Evangelio, que es nuestra vida espiritual. Nunca descuidarlo porque eso es lo primero. Y volvemos y mencionamos que tener a Dios en primer lugar y lo demás vendrá por añadidura. Una pregunta, Scarlett. Fluye. ¿Cree que la iglesia está lista, preparada para recibir al Señor? Muy fuerte. Yo diría que tal y como tú mencionaste, siempre hay un remanente. Siempre hay un grupo que está preparado y que está haciendo la voluntad de Dios. Ahora bien, yo diría que el mundo realmente, en su mayoría, si contamos, no está esperando al Señor. Hay muchos que están viviendo y no están conscientes de que Cristo está a la puerta. Pero siempre hay un grupo que está esperando al Señor. Yo digo que sí hay un grupo que está consciente, que está predicando, que está preparado. Pero si nos vamos al mundo completo, lamentablemente no estamos preparados, no estamos esperando al Rey. Y por eso es que la iglesia debe trabajar más que nunca para hacerle entender al mundo de que Cristo viene y está a la puerta. Si Dios te llamara como pastora, ¿cuál sería tu plan de trabajo para buscar a esos jóvenes que se pierden en las calles, que tienen un alma que salvar? ¿Cuál sería tu plan de trabajo? Muy buena pregunta. Mira, fíjate que en el instituto justamente están hablando de nueve hábitos de las iglesias altamente efectivas. Y estaban hablando del evangelismo. Y hablaban de que muchas veces nosotros, al evangelizar, vemos a un amigo en la calle y le decimos, Cristo te ama, muy bien, y eso está perfecto. Pero que un punto esencial para que la evangelización dé resultado es crear relaciones con los no creyentes. Y que ellos vean en ti y en mí, un amigo, una persona en quien puedan confiar. Y después, cuando se le invite, ellos no se van a negar y van a querer escuchar de la palabra. Entonces yo diría que un buen plan de trabajo para poder ganar a las personas que no son creyentes es permitirse la ocasión de conocerlos a ellos fuera de un plano como de congregación. Por ejemplo, hacer un compartir con ellos y que ellos en medio de ese compartir puedan ver esa faceta de nosotros que no solamente lo está diciendo, hey, comerte, entrégate, sino que puedan ver que somos personas normales como ellos y que estamos pendientes de sus necesidades, que ellos vean que realmente nos interesamos por ellos. Y en ese plano después invitarlos a una actividad enfocada en ellos, que también no se les force. Hay muchos que a veces tienen miedo de ir a un culto porque sienten que los obligan. Es decir, instarles a entrar, pero no obligarlos. Eso también es importante. Y por ejemplo, el plan de crear evangelizaciones casa por casa, que es muy efectivo. Hacer oraciones por ellos, invitarlos constantemente, tomarles un número de teléfono, hablarles, hacerles saber que ellos son importantes, pero no solo para que sean un número de personas que se convirtieron. Personas que se convirtieron, 15. Sino que realmente vean que estamos interesados en su persona. Yo diría que eso nos llevaría a tener evangelizaciones efectivas y personas que de verdad se conviertan de corazón. Tremendo. Wow. Esto es conociendo el mundo espiritual. Hablamos acerca de las señales, hablamos de la venida de Cristo. Y usted que está ahí, ahí conectado, conectada, recibiendo esta palabra, de verdad, déjenos su comentario. Y le voy a invitar a ustedes que se suscriba y que comparta, porque este es un tiempo maravilloso. Gloria al Señor, que el Señor nos ha brindado poder tener a Scarlett con nosotros. Scarlett, tu mensaje final a esta audiencia que te está viendo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Manténgase siempre escuchando esos videos que son de bendición. Y sobre todo, manténgase preparado porque Cristo está a la puerta. Invite a otros a su iglesia. Procure siempre reflejar el amor de Cristo. Y siempre que tenga la oportunidad, háblele a los demás de que Cristo ya viene. Dios les bendiga. Qué bendición. Amados, que la paz de Dios esté con ustedes. Su servidor, Reinaldo Martínez, para nosotros ha sido más que un beneplácito estar con ustedes. Bendiciones.